Más de una treintena de enfermeros adscritos a los hospitales generales de Fresnillo y Zacatecas se manifestaron en Plaza de Armas para exigir un aumento de sueldo. En sus declaraciones, personal suplente solicitó el anonimato por temor a posibles represalias. Es el segundo día que hacemos este tipo de movimientos, exigiendo lo ya mencionado anteriormente del día de ayer, que es la tabulación salarial para nosotros. Como ya ha mencionado y bien sabido, el personal suplente gana 180 pesos por un turno de ocho horas. En nuestra guardia trabajada es guardia pagada, no se nos da más que eso. De acuerdo con los manifestantes, son más de 100 los trabajadores inconformes. En el Hospital General de Zacatecas tenemos sabido que son como 46 personas que están a cargo de enfermería. En el Hospital General Fresnillo somos alrededor de 85 a 70 personas suplentes. Es enfermería, pero también contamos en estas mismas condiciones a los enfermeros, paramédicos y médicos de todas las unidades. Aseguraron que a pesar de sus denuncias, no han dejado de realizar su trabajo. Sí, de antemano nosotros el Hospital General Fresnillo no ha dejado las guardias colgadas, como se nos ha sugerido o queremos hacerlo, para que vean lo que realmente somos capaces, para que vean y valoren nuestro trabajo. Y añadieron que espera la respuesta de las autoridades estatales, pues no están de acuerdo con las propuestas recibidas hasta el momento. Nos están ofreciendo un contrato con duración nada más de tres meses, con un salario de 2.460 pesos quincenales, y vamos a estar supuestamente firmando cada tres meses, no tenemos inseguridad social, nada más sería tu puro sueldo. ¿Y si lo aceptarían? De hecho estamos por lo mismo porque nos hace totalmente injusto ese salario que nos están ofreciendo. Para el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Lalo Buenavides.